El equipo de Cheerleaders, desde su creación, ha obtenido primeros lugares a nivel metropolitano y nacional. Está compuesto por alumnas de segundos, terceros, cuartos, quintos y sextos básicos. Los logros obtenidos en el presente año son primer lugar en la preparatoria UDA y primer lugar metropolitano del UDA. Dirigidas por Miss Marlene Iberti, recibamos con un gran aplauso al equipo Poms Angel Girls. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!